Hacíamos las declaraciones del Intendente Domínguez de Uyun, porque nos dio todo un análisis, porque no viene trabajando desde el lunes pasado. Apenas fue elegido Intendente, dijo que es del PJ, él fue Director de Cooperativa del Gobierno de Uyun, pero además tiene un proyecto y quiere fortalecer el turismo. Nosotros ahora nos vamos brevemente al contacto de César Carmona, nuestro colega, que es jefe de prensa de Vialidad, pero fundamentalmente es un profesional, no solamente del periodismo, es el hombre que es el autor de varias cosas importantes, un hombre que tiene una experiencia enorme y siempre nosotros la aprovechamos. ¿Qué tal César? Buen día, ¿cómo va? Buenos días, Carlos. Un saludo a la prestigiosa radio, a Tony, a todos los que nos siguen. Bueno, muchas gracias. Usted es un amigo. La vida nos ha llevado a trabajar mucho, Carlos. No solo el periodismo, sino toda esta parte que hemos compartido de televisión, de documentales. Yo recuerdo el programa que hacía Carlos Castro Espinosa sobre... ¿Qué no se ha vuelto a hacer, Carlos, sobre el tema legislativo? ¿Cómo se llamaba ese programa de televisión? El programa que hacíamos con Canal 2, me acuerdo de esa época, era Parlamento 2001, Parlamento 2002. Claro. Un programa realmente muy bueno, porque para la gente, los más chicos y los memoriosos, hablaba sobre los proyectos legislativos. Claro. Que la gente, por ahí, no los conoce, pero se metía en el fondo. Entonces, por ahí la gente toma una sola secuencia, digamos, de la vida de una persona. En este caso, bueno, ahora, jefe de prensa de vialidad, pero yo comencé a los 15 años trabajando en Radio Nacional. Claro. En la época de Don Oscar Perrío, de la época del gobierno militar. Sí, sí. Estaba Luis Quintero, Eduardo Astor, Eduardo y Roberto Manrique. ¿Esa época estaba Olivera? ¿O no estaba en esa época? Estaba, sí, claro, por supuesto. Estaba Olivera, estaba... Ah, y este muchacho que se va a enojar conmigo. Jorge Héctor Méndez. Claro. Bueno, una época muy linda en Radio Nacional. Después estuvimos en Radio Colón, estuvimos en Radio Sarmiento también. Claro. En TVO. Televisión en el Oeste, ¿no? En TVO con Cocho Quiroga, Canal 8. Yo, bueno, hemos trabajado toda la vida. Y lo más lindo de todo eso, que le queda el recuerdo como a usted, que tenemos que hacer, digitalizar ese material, porque es material histórico, Carlos. Esos programas, bueno, que eran de la época analógica. En esa época eran casete, para que la gente nos vaya... Somos esta época de la transición, en la cual nosotros trabajábamos con casete y ahora es todo online. Vamos a digitalizar todo eso y vamos a tener seguro... Hay que subirlo. Hay que subirlo porque es parte de la historia nuestra. Es parte de la historia de San Juan. Bueno, les cuento rápidamente que el trabajo... Bueno, la gente de Vialidad sigue con sus actividades, por supuesto, como corresponde. El camino de Agua Negra está habilitado de 7 a 17, el paso por Cristo Redentor también. En estos casos, como siempre dijimos, y lo hemos dicho en anteriores programas, la gente tiene que tener la tranquilidad cuando viaja de que hay siempre un tránsito y una guardia permanente de la gente de Vialidad Nacional. O sea, el que viaja, porque cuando llegan a las flores, pierden señal de celular. Claro. Entonces, por ahí, la gente, un poco que se angustia, perdimos señal de celular, otros no, ya saben. Usted va a ver una camioneta de Vialidad Nacional y la gente va a estar para auxiliarlo. Lo van a ayudar, no lo van a dejar. De hecho, ya después, Carlos, vamos a hacer una nota con gente de Hatchal para que le cuente lo que vamos a pedirle. Cuando usted viaja a la cordillera, normalmente es bueno hacer... no ponerse en gastos, pero por lo menos mirar el estado del rodado, de las ruedas, que no estén muy lisas, tratar de llevar una rueda de auxilio, es lo que se aconseja en estas épocas. Pero claro, si uno viaja a Chile, entiende que hay una persona que puede disponer de un cierto dinero. Entonces, pero por lo pronto, tiene que tener el auto en condiciones porque recordemos que están subiendo a la cordillera de los Andes, 4.800 metros de altura. Generalmente, las personas, cuando viajan y suben y bajan, está bueno que lo hagan con cambios no tan largos. O sea, sobre todo cuando están subiendo. Normalmente hay personas, cuando van subiendo, que suben el vehículo en sexta o en quinta. Entonces, eso hace que el vehículo por ahí se apune. Claro. Le falte oxígeno. Entonces, está bueno que el vehículo tenga un poco más de fuerza, el motor, para tomar un poco más de oxígeno. Son pequeñas recomendaciones que incluso se las podemos dar personalmente ahí en vialidad, para que tenga un tránsito seguro. A esto, hemos formado, le estaba por avisar, don Carlos, ya lo vamos a agregar, hemos formado un grupo de periodistas argentinos-chilenos, que sigue sumándose gente, lo hemos formado hace unos días, con lo cual usted, Carlos, y su prestigiosa emisora, va a tener información de cómo está del otro lado del Chile. O sea, uno los deja, digamos, en el límite y después no sabe cómo llegan. Bueno, para tener el mayor cuidado de tantos de chilenos que llegan a Argentina como de argentinos que viajan a Chile, bueno, hemos, los periodistas, esto es una iniciativa de los comunicadores, no de los estados, ni municipales, ni nacionales, los periodistas hemos decidido tener información y poder ayudar a la gente. Usted sabe la voluntad de servicio de muchos comunicadores y bueno, en el caso, a mí me preguntan permanentemente y bueno, ¿y a cuánto está el kilo de carne? ¿Puedo pasar nueces? ¿Cuánto está el ganasta? ¿Qué? Bueno, todas estas pequeñas cositas las vamos subsanando ahora muy fácilmente con un grupo de WhatsApp que pregunta y hay varios colegas trasandinos, entonces tenemos información de primera mano para no contestar que mire, yo sé de Argentina nada más, no tiene, se puede dar una mayor información si no, no cuesta nada porque bueno, ellos tienen otra economía y otra estabilidad, los precios siguen siendo por lo menos los mismos. Claro, claro, no, está genial. Así que, eso está bueno, está bueno, Carlos, ya lo voy a agregar al grupo, está bueno porque nos permite tener, como digo, la visión del sanjuanino o de la persona que cruzó por la Agua Negra que va a tener de alguna manera alguien que lo pueda auxiliar del lado chileno y nosotros enterarnos acá y no esperar que sea las autoridades policiales. Así que eso hemos preparado para tener mayor seguridad, mayor información en el mundo de la comunicación ahora con WhatsApp, con el Meet, con el Google, con todo, no podés estar ajeno a eso. El camino está muy bien, gracias a Dios, se han hecho varios desvíos con la idea de evitar justamente este esfuerzo que hace el auto en altura y bueno, y el año pasado fue la Benet, el camino de Agua Negra, mucha gente eligió el camino porque por la facilidad, ahí hay una, un grupo de empleados nacionales de cenaza, de migraciones, de aduanas que realmente son muy profesionales y y evitaban ese hacerte tardar tiempo, digamos. Así que llegabas rápidamente y bueno, esto lo vio mucha gente de Mendoza, mucha gente de Mendoza vio esto y dijo, bueno, vamos por San Juan. Así que bueno, y el y el resto de la ruta sigue manteniéndose, recordemos que ahora Carlos comienza las lluvias, comienzan los cortes por lluvias, por bajada de crecientes en la en la ruta 40 que va Hachal, en la 153 en Pedernal, en la 141 que va a La Rioja, es cuando conservación de vialidad nacional tiene que trabajar más con sus cuadrillas y con sus máquinas para para mantener la ruta transitable, son rutas estratégicas que unen con provincias, la 141 que uno no la dimensiona mucho, tiene todo el tránsito hacia Córdoba, hacia La Rioja y hacia el centro, entonces son rutas muy importantes, pasa por la difunta Correa y demás, entonces bueno, ahí se necesita sí o sí el mantenimiento de conservación, sí o sí conservación de vialidad tiene que estar a veces con turnos recargados porque bueno, hay poca gente y bueno, y las distancias son enormes con el tema de las rutas, entonces recuerde usted que en el 2014 hubo una gran creciente a la altura de Maralles que destruyó totalmente la ruta, ya le voy a enviar el video yo, Carlos, bueno, usted creo que lo ha visto porque está en los grupos de WhatsApp, la fue, hizo una zanja de más de 30 metros, con lo cual la ruta quedó totalmente destruida y bueno, costó mucho arreglarla porque primero se hizo todo el encauce, esa es la ruta que va a la rioja a Chepes y demás, bueno, esa ruta, como le digo, Carlos, es estratégica, uno no la dimensiona y bueno, fíjese lo que pasó, a la altura de un lugar que le llaman La Planta y en Maralles, ramas de árboles y otras cosas más fueron tapando los cauces del río, entonces llovió muchísimo, llovió muchísimo y el río busca su cauza y como dicen los viejos del campo llegó hasta la alcantarilla de Vialidad pero era muy chica, que ahora se ha hecho enorme, se la ha hecho con material y se han hecho defensa y la pasó por arriba el agua, mire, le voy a mandar el video para que usted lo suba a la web de la radio con la explicación de un ingeniero y cuando vea las imágenes son impactantes, son muy fuertes, a mí me tocó ir justamente cuando estaba lloviendo y ¿qué ocurrió? iba un colectivo de larga distancia que vio que un camión ya después le voy a buscar también las fotos generalmente no subimos fotos de los rodados el camión desapareció se hundió cayó a los 60 metros fue impresionante fue muy muy fuerte y el operativo que armamos digo armamos lo armó Vialidad Nacional intervino en prensa yo fue el de ayudar a las personas que iban en el camión y la gente que había quedado en el colectivo quedó atrapada salió en los diarios porque quedó atrapada atrás tenía la ruta cortada y el río y adelante también así que armamos un operativo para sacar a la gente del lugar porque el agua estaba carcomiendo toda la ruta bueno son las cosas que se hacen en conservación que muchas veces no se cuentan y demás por el que hacer diario y bueno ahora vienen estas épocas ojalá que no ocurra esto por supuesto pero siempre está preparada la gente de realidad que es muy profesional los ingenieros los técnicos son realmente muy profesionales yo siempre hablo bien de la gente de San Juan porque es muy abnegada Carlos usted los conoce sabe que hay gente de trabajo y bueno y vivimos en San Juan o sea no somos burócratas de Buenos Aires que digitan las cosas acá el empleo de vialidad nacional vive en San Juan y son sus propios vecinos los que están pidiéndole a veces que dame una mano con la ruta o dame una mano con aquello bueno como siempre hablando hasta por los codos Carlos de cosas importantes salientes de una realidad nacional que tiene toda una historia y que la tarea de los que trabajan ahí siempre tiene apego a que le llegue la mejor información a la gente pasando también por la capacitación que muestra el jefe de prensa nuestro colega César Carmona gracias César por estos minutos muchísimas gracias Carlos después nos hablamos para reunirnos le estoy enviando para que usted sube ahí al streaming del canal este video que le digo que le va a impactar muchísimo que es de los daños de la 141 una cosa es que yo lo cuente y cuando la gente lo vea no va a poder creer lo que pasó acá en San Juan y que ahora que ahora pasa y está parece que no hubiese ocurrido nada gracias un abrazo don César un abrazo saludos ahí a todos y a los colegas gracias muchas gracias y a la gente por supuesto gracias ahí César Carmona con nosotros jefe de prensa de Vialidad Nacional en la provincia de San Juan creo que importantes los datos y eso que nos está enviando para subir nosotros a nuestro changomobile.com nos estamos retirando siempre pasadito nosotros ya en un rato tiene que ver